LONDINENSE 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 Los expertos de la época duraron. Estaban convencidos de que detrás de esas sesiones solo había trucos, pero Crookes les demostró que no, que no siempre. Algunos le criticaron y muchos, muchos siguieron sus pasos. Fue en contestación a sus críticos cuando hizo una de las afirmaciones por las que pasó a la historia. Yo no digo que puede ser, digo que es. LONDINENSE 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 Crookes, sin embargo, no olvidó sus otros quehaceres. Inspirado por lo que había averiguado en sus insólitas investigaciones, entró a su laboratorio para investigar los tubos de vacío y el radiómetro. Gracias a ello cambió la historia de la física y la química y abrió el camino al desarrollo de la tecnología aplicada a la vida cotidiana. En cambio, aquello le devolvió a la senda de la ciencia más ortodoxa y también le condujo a Estocolmo, en donde recibió el premio Nobel de Química en 1907. Para entonces, su silencio sobre los fenómenos psíquicos fue interpretado como una marcha atrás en sus postulados, pero no. Fue nombrado presidente de la Asociación Británica de Científicos y en su discurso de presentación dijo al respecto, suscribo todas las afirmaciones que hice, los fenómenos psíquicos existen. Y antes de fallecer en 1919, a los 87 años de edad, volvió a insistir, no digo que estos hechos puedan ocurrir, digo que ocurren.